Y con más información, en el municipio ya están establecidos los 20 puntos de votación para el plebiscito el próximo 2 de octubre. El Consejo Nacional Electoral anunció que los beneficios que las leyes 403 del 97 y 815 de 2003 ofrecen para los votantes en las elecciones regulares, tanto departamentales como municipales, serán ofrecidos para quienes voten en el plebiscito por la paz del próximo 2 de octubre. El más conocido de estos beneficios que otorga el certificado electoral es la posibilidad de recibir medio día libre en su trabajo. Sí señor, ya tenemos organizados cada uno de los puestos de votación, que son 20, para el día 2 de octubre de visita por la paz. Eso quiere decir que van a funcionar exactamente los mismos puestos que funcionaron el año pasado en las elecciones de alcalde, de las autoridades locales. Y a diferencia de las elecciones pasadas, las mesas van a ser de 450 sufragantes, lo que quiere decir que es importante que antes del día 2 de octubre, como ciudadanos, verifiquemos en la página de la registraduría, en la página web de la registraduría, en qué mesa nos corresponde votar, porque la mesa es diferente a la del año pasado. O sea, el punto es el mismo, pero ya la mesa puede variar. El punto es el mismo, pero la mesa es diferente debido a que hay más sufragantes por mesa en esta ocasión. Y lo mismo que pasó el año pasado con las personas que les anularon las inscripciones de cédulas, el Consejo Nacional Electoral, esas personas igualmente no van a poder votar. Esa era otra pregunta. Entonces, ¿las personas que pueden votar fue las que en las elecciones pasadas también depositaron su voto? Exactamente. Estamos trabajando con el mismo censo electoral del año anterior y se agregaron algunas cédulas de primera vez, de muchachos que han solicitado sus cédulas este año en Fusagasugá, pero el resto es igual. Es decir, que hay un censo de casi 97.000 personas en Fusagasugá que pueden votar en cada uno de los 20 puntos que tenemos habilitados. Las personas que no votaron en las últimas elecciones y que no registraron cédula no tienen oportunidad. No, pero sin embargo es bueno que consulten en la página del censo, de la registradía. Hay un acceso donde se le dice en qué mesa y en qué puesto le corresponde votar. Con eso llega justo al sitio donde debe ejercer su derecho sufragante. Árboles caídos, casas averiadas, especialmente en los techos e inundaciones se presentaron en el municipio por causa de las fuertes lluvias y del vendaval. Las lluvias y los fuertes vientos que se presentaron el día sábado en la noche dejaron a su paso algunos árboles caídos, casas averiadas e inundaciones. Algunas de las emergencias registradas fueron atendidas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fusagasugá. Sí, cómo no, el día sábado en horas de la tarde, después de esa fuerte lluvia que cayó y el vendaval que se presentó, se reportaron varias emergencias de diferentes sitios de la ciudad, más que todo hacia la parte del sector de La Pampa y el sur de la ciudad. Se atendieron varios casos en el sector de Santanita, Obrero, Fusacatán, el sector del Manila, Éxito, donde muchas tejas, muchas tapas de tanques se cayeron, rompieron tejas, afectaron el sistema eléctrico porque hicieron contacto con las cuerdas, causaron cortos donde hubo cuerdas que se cayeron, árboles caídos en el sector de Cercún donde afectaron vehículos y también la red eléctrica. En el restaurante conocido como Chonchitos, acá en el sector del Indio, se presentó una fuerte inundación donde gran parte de un sótano que hay en el lugar se afectó, tocó bajar el agua con motobombas. También en el sector de Villas de La Pampa y los edificios aledaños presentaron inundaciones y encharcamientos. En la zona de Coviprof, por la parte de atrás, por el Camino Real, un vehículo que va atrapado en la lluvia ya que se apagó y el ocupante estaba bastante alterado. En todos estos casos, ¿se reportó alguna persona herida o simplemente fueron los daños materiales? Afortunadamente fueron daños materiales, aunque no se deja de lado el pánico que causó todas las emergencias, no se esperaba, bastante gente, adultos, niños, estaban asustados por el vendaval tan fuerte que se presentó. Todo lo que atendió el cuerpo de bomberos dentro de sus posibilidades quedó ya con tranquilidad. Pues atendimos la mayor parte de las emergencias, hubo sitios a los que no alcanzamos a ir ya que se presentaron todas de manera simultánea. Nos desplazamos en tres vehículos, promedio de 15 unidades, pero en todo caso las emergencias eran demasiadas y tocó pedirle a la comunidad que nos colaborara o que nos tuviera paciencia y nos esperara en el momento. Ya pasadas las inundaciones y los servicios atendidos, sobre las 10 de la noche se atiende un accidente vehicular en el barrio San Mateo, 200 metros abajo del hospital, donde dos vehículos colisionan y resultan unas personas lesionadas, las cuales son trasladadas en ambulancia del hospital al centro asistencial para ser valoradas y atendidas. El caso es atendido por las autoridades de tránsito, las cuales investigan las causas y el motivo de por qué se originó. Los invito a conocer el pronóstico del tiempo para el día de mañana, seguido de una pausa comercial. ¡Gracias!